¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Cristian. Creo que alguno de ustedes sabe que soy adicto al café y suelo tomar el té, especialmente té verde. Recientemente los beneficios buenos del té verde se difundieron por todo el mundo. A veces yo he visto unas personas que beben demasiado té verde, aunque el consumo del té verde puede causar daños a ciertas personas. Por ello, yo he decidido hacer este video para esas personas. En este video les contaré sobre los beneficios del té verde y mal efectos que el té verde puede causar. En primer lugar, les cuento sobre los beneficios del té. Primero, el consumo del té verde ayuda a quemar las grasas abdominales. ¿Sabes? La grasa abdominal puede traer síndrome metabólico e inflamación crónica. Hasta la fecha, yo nunca he visto a nadie con grasa abdominal que haya estado disfrutando del té verde. Otro efecto del té verde es inhibir la inflamación crónica por medio del control de las células llamadas T. En inglés, T-cells. Y secreciones inflamatorias, que es la razón por la que los productos de extracto de té verde son tan populares como suplementos para la dieta y suplementos para el acné. Y el té verde también es bueno para la prevención del cáncer. Muchos estudios informan que el té verde causa apoptosis de las células cancerosas e inhibila angiogénesis. Por otro lado, vamos a aprender cómo lo funciona para los nervios. Mientras que la cafeína es predominante en el café, el té verde tiene una combinación equilibrada de cafeína y teanina que limpia el cerebro y relaja la mente. Estos son todos los beneficios del té verde en previsión de beneficios para la salud. Muchas personas compran suplementos para la salud hechos de extractos de té verde. Y algunas personas beben té verde todo el día en lugar de agua. Pero, atención por favor. Hay personas que no pueden obtener ningún beneficio del té verde. Primero, las personas con anemia. El tanino en el té verde tiende a combinarse con hierro nuevo. Dado que los hierros excesivos en nuestro cuerpo también pueden ser un problema. No podemos decir que el tanino siempre sea malo. Sin embargo, si padece anemia severa, debe tener cuidado. Especialmente nunca debes tragar pastillas de hierro con té verde. Y debe evitar beber té verde en medio de las comidas o justo después de las comidas. Segundo, las personas que toman medicamentos para el colesterol. Si toma medicamentos con rosvastatina como Crestor y toma té verde todos los días, el medicamento no se absorbe fácilmente. Por el contrario, tomar medicamentos con simvastatina y beber el té verde puede causar el doble efecto de las pastillas. Entonces, deberías tener cuidado. En tercero lugar, las personas con gastritis. El té verde contiene ingredientes que suprimen la inflamación. Pero también tiene ingredientes que irritan el estómago al mismo tiempo. Entonces, aquellos con estómago débil pueden tener calambres estomacales si toman el té demasiado fuerte. El té verde tiene muchos buenos beneficios, pero también puede tener efectos secundarios para algunas personas. Si usted es uno de los tres tipos, puede haber más riesgo que beneficios de beber té verde. Si eres amante del sabor del té verde, sin tener ningún problema con estos tres casos. Bebe solamente una o dos tazas al día. Así es la cantidad adecuada para su consumo. Amigos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado el contenido. Por favor, pulsen el botón de me gusta y suscripción. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Gracias.